No hay forma de que dejen de armar la bulla de siempre antes de comenzar la función. Me gusta como se ve todo desde aquí, desde el procedio. Sí, porque a este lugar le llamamos el procedio. Y de esa cortina hacia atrás está el escenario, que es como el maravilloso sombrero de un mago. Solo que en vez de blancos conejos, contiene todas las expresiones teatrales del universo. La tragedia, la comedia, el ballet, la ópera, la zarzuela, la comedia musical, la opereta. Perdón, me olvidé presentarme. El teatro, siempre para servir a ustedes, el teatro. Me quedé en la opereta. Si esta noche me decidí a presentarme ante ustedes es porque quiero contarles algo que está relacionado con el fabuloso mundo de la opereta. También el teatro, también el de France de Madrid. Ocurrió en los primeros años de la década del 40. Me encontraba yo, haciéndome habitual, mi nocturno recorrido por las salas habaneras, cuando al llegar al portal del principal de la comedia, de aquel principal de la comedia, un anuncio que oscilaba llamó mi atención. Primero, primero, el título, la viuda lejo. Después, el nombre de quien esa noche debutaba en esta obra. Me decidí, entré, me acomodé en una luneta, y cuando se abrió el telón y apareció en escena la imaginaria embajada de Contenegro en París, comenzó a escucharse una música preciosa. De repente, por una escalera blanca, comenzó a bajar una muchacha de cabellos llorados y ojos desmerados. Saben, ni siquiera yo pude explicarlo, pero todos los que estábamos allí presentes comprendimos que aquella muchacha que recién pisaba por primera vez el escenario iba a quedarse en él para siempre. Quizás por su extraordinaria belleza, quizás por su insospechado talento, o quizás, sencillamente, por ser ella. El 12 de septiembre de 1938, se pronunció por primera vez su nombre ante el público. Desde ese momento, me ha dedicado su vida y marcado en mí innumerables pautas. Han transcurrido 50 años que no han podido marchitar la hermosa realidad de tenerla y poder decir nuevamente que se ilumine la sala y salga a escena Rosita Porte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y perseguir a la muerte, dándome la fuerza, que a uno cantaré aquí, con importunidad, le dicen lo que os digo, no me partiré en mar, no, 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 más corte de mí, sin importunidad, le dicen lo que os digo, no te ha caído aquí, otro canto en este hueco señor… ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y 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 en el repertorio de Rosita Fornés constan más de 25 títulos de zarzuelas españolas en las que en la mayoría de los casos ella ha interpretado varios de los personajes protagónicos títulos como la verbena de la paloma la revoltosa y luisa fernanda aparecen en la historia artística de Rosita con más de 50 puestas en escena su maripepa y sus susana resultan pues antológicas el 15 de febrero del año 1942 estrenó en cuba la zarzuela luisa fernanda interpretando la duquesa carolina 6 años más tarde encontrándose como primera figura de la compañía de revistas del teatro tiboli de méxico el autor de esta obra el maestro moreno torroba la visitó en su camerino donde le dijo vengo a conocer a mi mejor duquesa carolina es por ello que el género español también está presente en su gala de las musas latinas las perchelas Gracias. Con mi navaja en la liga, con mi navaja en la liga, no le tengo miedo a nada. Porque soy la percherera, porque soy la percherera más valiente y más social. Por eso yo no me asusto de nada, porque yo soy más valiente que el fin. Y aquel que quiera saber si es de verdad que se presente aquí. Yo llevo las navajas para los hombres, que con nuestros quereres hacen traiciones. Y al hombre que yo quiero, cuando me engaño, le dibujo tres cruces seguidas en medio de la cara. Yo llevo las navajas para los hombres, que con nuestros quereres hacen traiciones. Y al hombre que yo quiero, cuando me engaño, le dibujo tres cruces seguidas en medio de la cara. La navaja es una cosa que al más triste compromete un juguete. Un juguete es una navaja que a los tontos aventaja una lata. Y al gachío que me traiciona se lo clavo por detrás. Y al que me niega el cariño, la puntita nada más. Y al que me engaña dos veces, se la voy en un costón. Y al que me deja por otra, ay, madre mía de mi alma, al que me deja por otra ese, se la voy en un costón. ¡Ay qué rica, qué rica navaja! ¿La que todo lo puede cortar? ¡Ay qué pincha, qué corte, qué raza, ay qué pincha, que rire hace manejar! ¡Ay qué rica, qué rica navaja! ¡Ágacto bien soprattutto la puede cortar! ¡Gracias! 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 Tu amor, ser feliz. Dame como el sol a la miez tu calor. Dame tus caricias, mi viejo. Mis besos calmarán mi orgullo. Besos de tus labios, mujer. Mi alegre vivir no puedo olvidar, ni aquella paz que gocé. Hay tiempos felices, ya no ha de volver el bienestar que perdí. A siempre se fue la luz de mi ilusión. La vida toda que alienta mi pasión. Vivo dominando mi pena. Siento la esperanza perder. Lloraré mi amargura en tus brazos, mujer. La Zanzuela en Cuba, al igual que la mayoría de todos ustedes, los géneros teatrales, decayó a principios de la década del 50. Ya muy esporádicamente, aunque con singular éxito, se representaba en algún teatro de la capital o del interior. Y hay que anotar que existían y existen buenos intérpretes de este género, que capitaneados a veces por el inolvidable maestro Antonio Palacios, hacían puestas en escena con la dignidad que requiere este género teatral. Pero entre todos estos intérpretes sobresalía y sobresale una figura. Rosita Fornés, así, con mayúsculas. Dúctil en su trabajo escénico, los que han seguido su triunfal carrera y la han aplaudido en distintos géneros como la comedia, el drama y la opereta, llegan a la conclusión de que si ha brillado en todos ellos, es en la zarzuela española donde más posibilidad ha encontrado para ofrecernos una de sus múltiples facetas con todo su esplendor. El juguete La Revoltosa está indisolublemente ligado a la trayectoria artística de nuestra homenajeada y en su gala ocupa, pues, un lugar especial. Es sabido que en la carrera de todo creador se producen aciertos tan sorprendentes que pasan a formar parte de la historia teatral del país en el cual se desenvuelven y se manifiestan. Rosa sentó cátedra, inclusive en el propio Madrid, donde el riesgo de afrontar una maripepa oriunda resultaba inminente. Pasó la prueba y, al igual que en Cuba, el público madrileño reconoció su gran acierto en este personaje. Para ella, reeditar este momento a más de 40 años de su primera experiencia en el género resulta más que emocionante un premio que la vida le otorga y que, a su vez, respalda a todo un pueblo que la quiere y la respeta. La escena del Gran Teatro de La Habana será testigo hoy de la magistral interpretación de La Fornés en un pasacalle madrileño, uniéndose al extraordinario barítono Ramón Calzadilla, ella nos regalará su versión de la revoltosa. Hechos como este bien merecen este aparte que hemos querido hacer esta noche. Que el mundo de las chulaponas de principios de siglo irrumpa en este coliseo. Que el cotarro de la casa de vecindad del Felipe hierba de deseo, ante el enigmático esplendor de esta mujer de claveles dobles, manojo de rosas, salla de céfiro y pañuelo de crespón. Que todas las vecinas, entre celos y hachares, se enfurezcan con sus maridos. Que el coqueteo de la maripepa que no llega a manchar su honestidad, cree todo el revuelo, los malos y los buenos entendidos y enredos de esta revoltosa cubana, que para nuestra nueva generación dejará en esta noche el recuerdo indisoluble de su gracia y su maestría, su saber estar en escena y su extraordinaria belleza. La Fornés ofrece para todos nosotros, como el mejor regalo de una profesional del arte a su público, la escena de calle y el dúo de uno de los clásicos del género español. Para ustedes, La Revoltosa. Hola. Maripepa. ¿A dónde va tanto bueno? Yo, a mi cuarto. Gracias a Dios, hijo mío. ¿Quieres que echemos las campanas al vuelo? Ya que te dignas responder más. Adiós. Anda con Dios y que te mejores. Eh, mira. ¿Qué? Si no te enfadas. ¿Vas echame algún discurso? Puede ser. ¿Qué quieres? ¡Habla! ¡Que dejes de ser veleta! ¿Veleta yo? Si tú, que cambias de dirección todos los días según como el viento danza, que tienes la cabeza a pájaros, que todo lo tomas a guasa. ¿Y que debe a ti importarte mucho, verdad? ¿A mí? Nada. Nada. Pero si es que traes revuelto el cotarro. ¿Qué haces cara al primero que te dice, por ahí te pudras? ¡Caramba! ¿Sabes tú lo que te digo? Que caquis que tiene su alma en su almario y que la mía la tengo en su sitio y... ¡Vaya! ¿Qué? ¡Que más te valiera no ir por ahí con ese tronco de yeguas normandas que te vi ayer! ¿Y que debe a ti importarte mucho, verdad? ¡A mí! Nada. Claro, como si lo vieras. Serás capaz de llevártelas a la verbena y todo. Y del brazo, que no tiene ellas ganas. Si llevases por lo menos, para presumir a tus anchas, a una moza bonita y decente y con estampa... ¡Vamos! ¡Como tú! ¿Qué? ¡Oye! ¡Qué suerte! ¡Guardas! Si yo me hubiese encontrado esa mujer que me falta... ¿Sabes tú cómo sería? Ni muy alta, ni muy baja. Ni muy gruesa, ni muy... ¡Vamos! ¡Como yo! ¡Pero más guapa! Ni muy tonta, ni muy lista. ¡Vamos! Con unos ojos. ¿Así? Con unas pestañas. ¿Ves tú cómo tú las tienes? Pues en todavía más largas. ¿Y a dónde está ese fenómeno de mujer? Tendrá su casa, digo yo. ¿Su casa? Y habrá que verla con papelesa. Doradas. Esa es mi mujer. ¿La tuya? Pues el hombre de mis ansias... ...ha de ser cabal. Juicioso. ¡Como yo! Con más entraña. Sin vicios que le trastorne. Sin mujer que le distraiga. Pa' mí siempre en alma y vida. Pa' mí sola, en cuerpo y alma. Pide algo. Pues con lluvia tu figura. Vaya. Vaya. Cuéntaselo a quien le importa. Díselo a quien le haga falta. Me parece que con echar ese estepillo no se ablanda. Se me antoja que los pelos no dan. ¿Cómo? Nada. Con que adiós. Tú. De verano. ¿Qué dices? ¿Me llamabas? ¿Yo? No. Panteta. ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiros? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? Yo. Yo. No. Tú. No. No. ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste por ti? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste por ti? ¿Por qué de mi lado tan triste por ti? ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Qué quieres decirme mirándome así? Si contigo solamente yo soñaba... Mar y pepa de mi vea... Si tan solo en ti pensaba noche y día... Mírame así... ¿Por qué de tu alma leyendo en tus ojos Y se pasa raro que piensas en mí? La de los claveles dobles... La de los claveles dobles... La del marjo de rosas... La de los claveles dobles... 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 No te voy a querer prenda mía, de mi que sería sin ti, de la mía, de la mía, mi morena. Ay, tú eres esa, ay, pues si tú no lo fueras, mi vida. ¿Quién lo habría de ser? Ay, tú eres esa, ay, pues si tú no lo fueras, mi vida. ¿Quién lo habría de ser? Chiquillo, no me hables así, me quiero, me quiero, me quiero. Chiquillo, no me hables así, me quiero. Chiquillo, no me hables así, me quiero. Chiquillo, no me hables así, me quiero. Chiquillo, no me hables así. 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 Si la opereta, la zarzuela y el mal llamado género chico han sido aristas indiscutibles de la personalidad escénica de nuestra Rosita Fornés que durante estos 50 años, años no ha dejado de cultivar, el mundo de la revista y de la comedia musical también encontraron en ella a una excepcional intérprete. Con más de 40 revistas en su haber, tanto en Cuba como en el extranjero, y títulos del repertorio internacional como Las Leandras y Hello Dolly, entre otros, su personalidad versátil y su dominio de esta modalidad del teatro musical, le han permitido rotundos éxitos en plazas tan discutidas como Madrid, Ciudad México y Moscú. ¿Cómo excluir entonces esta noche ese mundo del espectáculo, gracias al cual ganó por derecho propio el título durante siete años consecutivos de primera vedette de México y en Cuba, la de nuestra primera vedette de siempre? Continúa pues con nosotros nuestra Rosita Fornés. Buenas tardes, mis y madame, yo soy el traductor de Le Petit Parisien. Hoy está Francia a través tanto, muy difícil situación, porque siguiendo con este sistema se va a quedar sin hombres la nación. Las mujeres quieren concebar su juventud por la exhibición Jolie Charmaine. Y de cada ciento matrimonio que se ve, no se sacan ni un petit enfant. Y la pobre Francia se va a consumir, porque las mujeres no quieren, no quieren. atención, no es posible la traducción. Yo soy el traductor de Le Petit Parisien. Los giornales La verdad es la verdad, y no decir nada, y hacer la traducción en leerlo bien. Se ha descubierto una muchacha de un aspecto singular, que es toda hueso sin ninguna masa, porque suspira por cierto tarzán. No come ni bebe para ser inmaterial, y se sacrifica sin cesar. Y pasan los días sin continuo suspirar, con el pensamiento en su dar pan. Mire jovencita, a ver si se mienda, debe de casarse, si no coma. Ah, attention, n'est pas posible la traducción. Ha, ha, ha. Yo soy el traductor del Petit Parisien. Légionnaire de vérité, et moi, je ne dis rien. ¡Gracias! 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 Transcurría el mes de enero del año 1959. En el Teatro Calderón de Madrid, una vedette cubana triunfaba. La aceptación de la crítica y del público, que todas las noches abarrotaba la sala, comenzaba a evidenciar que aquella artista ya se iba situando en lugar cimero dentro del quehacer teatral del país ibérico. El autor de Las Leandras daba los últimos toques a una nueva revista que ella centralizaría. Y más adelante, un contrato por cinco años, firmado semanas anteriores, le permitiría realizar una extensa gira por Europa, Asia y África. La posibilidad del reconocimiento internacional, tan codiciado por todo profesional, se habría, pues, ante ella. Sin embargo, el día 28 del propio mes de enero, esta mujer regresa a su patria en el primer vuelo Madrid-Havana, que se efectuara después del triunfo de nuestra revolución. Atrás, quedaban contratos cancelados y éxitos. La fidelidad a su patria y a la revolución, que no conocía, pero en la cual creyó intuitivamente, decidieron su suerte, permanecer en su patria. Vinieron otras actuaciones en el extranjero con idénticos éxitos, pero esta vez de una forma más bella, porque serían representando a su país y a este pueblo que, muy merecidamente, la ha mantenido vigente. Trabajadora incansable, portando después de 50 años la misma frescura de su primera actuación, enriquecida por el acucioso estudio y el profesionalismo honesto. Estas y otras muchas razones que todos reconocemos en ella, hacen que esta gala sea una de las más merecidas. Hoy cuenta con la admiración, el cariño y el respeto de sus compañeros y de su pueblo, y todos nosotros, afortunadamente, contamos con una Rosita Fornés. Hola. 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 Qué feliz estoy de nuevo en mi lugar. Qué bien te ves. Ven. Otra vez. Ven. Entre ustedes siento siempre ganas de cantar en el favor. En la Norte. Venirá. En la Norte. Yo soy feliz aquí con mis amigos con el sol y Lucía. En la Norte. Yo soy feliz aquí con mis amigos con mi sol y lucía. Aló, doble, y aló, doble, que feliz te ves de nuevo en tu lugar Que bien te ves, soy otra vez, soy entre nosotros, amas y en las muertes Por ella, en el calor, en el corazón, soy cristal, la banda, entercerando tu canción Soy feliz, aquí, con mis amigos, con mis amigos Yo me alejé de las luces de New York Y a mí qué hacer, me entregué Ya ven, regresé a las luces de New York Y ahora, entre ustedes, hoy yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Aló, aló, doble, sí, aló, sí, aló, doble Siempre sigues, Frank, tan bello y tan galán Sí, tan galán Te vuelvo a ver Staley, qué placer Staley, qué silueta nueva con la vieta Tiene llorba Y en ella Hay que brindar ¡Parmo que me ban Pámo que me ban Pámo que me ba Un domingo se irá con patria aquí 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 Gracias. 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 El teatro. Estas palabras son muy breves porque estoy emocionada al máximo. Hoy lo digo de verdad, me he emocionado tantas veces. Ustedes me han emocionado tantas, tantas veces. A través de 50 años que se dice pronto. Esos 50 años a mí se me han ido así entre estas luces, entre estas cortinas. En fin, se me han ido entre las manos. Pero qué hermoso es haber arribado a 50 años y estar parada en este escenario que fue el primero que pisé cuando tenía 15 de aficionadas en una eliminación de eliminaciones del programa. Bueno, ahí que está en la cronología, ¿no? Y ya se ha hablado demasiado de mí. Y yo quiero dar un aplauso muy efusivo también a nuestra Vicky, que está por ahí, que ha hecho un aplauso muy lindo. Y aquí está representado también a alguien... Y aquí está representado en su vida de crímenes y cerebles, que a través del tiempo y del espacio, su presencia siempre estará eternamente en nuestro corazón. ¡Bravo! 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 a alguien que nos ha salido ahora al escenario y yo lo voy a nombrar porque hace una linda presentación del espectáculo como simbolizando el teatro que es Miguel Navarro, ese gran actor nuestro quiero agradecer a todos estos compañeros que casi todos se iniciaron conmigo me estoy refiriendo a los que son menos jóvenes son más jóvenes que yo, pero son menos jóvenes que los más jóvenes que han empezado y porque ya son tres generaciones las que yo entonces aquí en la salida de la viuda alegre sale Aldo Lario, sale Orestelois Miguel Ángel Hernández en fin, un montón de compañeros que se iniciaron conmigo aquí está presente Pedrito Arias la viuda primera con que inauguramos e iniciamos este grupo lírico del cual yo me siento orgullosa de ser fundadora porque aquí está también esa temporada la iniciamos Gladys Quill y ahora pues figúrense se ha enriquecido está Ramón Casadilla que ustedes habrán visto que yo me emocioné nuestro gran barítono una de las voces más lindas reconocido en el mundo entero como una de las mejores voces de barítono de verdad yo recordaba cuando estaba cantando con él ahora la revoltosa la primera vez que la cantamos porque nosotros empezamos en el Pairé hicimos tres representaciones ¿te acuerdas Gladys? así hicimos la revoltosa, la verbena después hiciste tú la francisquita y se hizo la María la O la Cecilia la Cecilia y de ahí pasamos para aquí y ya aquí empezamos con la viuda alegre y entonces estaba yo cantando y yo dije cuando entré para adentro digo ay ahora se habrán dado cuenta que yo me se me han saltado las lágrimas y todo pensarán que yo estoy recordando que estuve enamorada alguna vez de Ramón Hago la aclaración que siempre lo vi como un hermanito como un hermano porque es menor que yo y además él tiene una mujer muy linda muy joven ¿me entiende? y siempre lo he visto como un compañero es que ustedes no pueden comprender como yo me siento al haber recibido este homenaje aquí acompañada de estos compañeros que después los demás fueron entrando tenemos a María Juña Barrio tenemos a Dinor Arguelles que es una representante de la ópera nuestra con orgullo nuestro con orgullo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo tengo que agradecer a lo que es la dirección del gran teatro de La Habana, que es el García Lorca, el gran teatro que es un orgullo nuestro, una fama que tiene ya internacionalmente, que en ello ha contribuido enormemente el Ballet Nacional con nuestra primerísima Alicia López. ¡Y además me van a glorio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!